Hola chicas, ¿qué tal están? Bienvenidas a mi canal Moda Cabello. Si este contenido te parece interesante, te puedes suscribir a este canal y regalarme un like si te gustó este video. Hoy te comparto cortes medias melenas 2022-2023. Las medias melenas o cortes mediados son una excelente opción para lucir nuestro cabello. Este estilo de corte es muy versátil y elegante, le queda bien a todos los tipos de rostro y por supuesto a cualquier edad. Si estás cansada de usar el pelo largo y quieres cortarlo pero no tanto, las medias melenas es su mejor apuesta. Es un corte muy fresco y manejable. Aquí verás como se ve este hermoso corte en sus versiones más actuales que se encuentran en tendencia y que es favorable para lucir nuestro cabello de la mejor manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.